El abogado advierte a Tekashi que pagará por su accionar en contra Jailin en Miami, Andrés Toribio, informó que están en contacto con la Procuraduría de RD. Tras imagen viral de Jailin golpeada, el abogado de Jailin, la más viral, Andrés Toribio, advirtió este jueves al rapero estadounidense Tekashi 69 que está en contacto con la Procuraduría General de República Dominicana por su accionar en contra de la exponente urbana en Miami. Estados Unidos y que tienen conocimiento de todo. Pese a que ayer, miércoles 13 de diciembre, Toribio afirmó que Jailin se encontraba bien y que no estaba herida en un hospital, por la imagen que circuló de ella con el rostro golpeado, hoy dejó entrever que la intérprete de Narcisista habría sido maltratada. El abogado señaló que Tekashi tendrá consecuencias. Daniel Hernández Tekashi 69. Tú deberás pagar por tu accionar en contra de Jorgina Lulú, Guillermo Díaz-Jailin. Ya tenemos conocimiento de todo. Hoy fue suficiente y en RD estamos en contacto con la Procuraduría RD. Tenemos conocimiento pleno de lo ocurrido en Miami. Fue el mensaje escrito por el apoderado de la urbana. También este jueves, Santiago Matías reveló en su plataforma una presunta conversación con Jailin, donde confiesa entre sollozos que estuvo siendo amenazada y maltratada por Tekashi en Miami. Según Alofoke, las autoridades de Miami acudieron al lugar. Unas imágenes de Jailin, la más viral con el rostro golpeado que circularon en línea este miércoles, generaron preocupación en algunos de sus fanáticos y escepticismo en otros. Esto sucedió luego de cerrar su cuenta de Instagram y durar un tiempo fuera de redes sociales. Lo que Jailin dijo el miércoles para acabar con las especulaciones, Jailin realizó ayer miércoles una transmisión en vivo de Instagram, donde explicó que su estado físico fue provocado por un accidente de tránsito, negando que haya sido agredida por el rapero estadounidense Tekashi 69, o que se trate de una estrategia para promover su música. En el video, la exponente urbana también acusó a una ex empleada de filtrar la fotografía, diciendo que los golpes habían sido ocasionados por Tekashi, información que supuestamente se habría inventado por haberla despedido. De igual manera, Jailin negó que le adeude dinero a la mujer, quien alegadamente tiene en su poder algunas pertenencias suyas, incluyendo un perro, que se desconoce si fue el que le había regalado su expareja Anuel AA. Yo pasé un accidente con Dani, o sea fuimos a discoteca. Salimos a discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilín. Para no preocupar, yo no dije nada, dijo Jailin en el live. Andrés Toribio, en su cuenta de Instagram, desmintió ayer miércoles que la artista estuviese hospitalizada. Falso que Jailin Lams Viral se encuentre herida en un hospital. Hace minutos estuve hablando con la misma vía, video llamada, todo bien. Gracias por ver este video, si te gustó, déjame un comentario, compártelo y dale me gusta.